Mejora el sonido de tu televisor con una elegante barra de sonido de tamaño reducido. La SF-150 incorpora la tecnología de sonido surround virtual S-Force Front Surround. Ofrece audio de alta calidad a través de un sistema de dos canales para que disfrutes de una experiencia de cine en casa realista. Hemos diseñado esta barra de sonido pensando en la sencillez de uso. Por otro lado, la conexión HDMI simplifica la conexión al televisor y permite manejar tanto el televisor como la barra de sonido con un único mando a distancia. Usa el Bluetooth para reproducir la música guardada en tu dispositivo móvil a través de la barra de sonido o usa la reproducción mediante USB para escuchar tus canciones favoritas desde un lápiz USB. Gracias a su sutil diseño, la SF-150 es perfecta para cualquier hogar. Su perfil delgado va en juego con las líneas minimalistas del televisor y no interfiere en la visión. También puede montarse en la pared, lo que ofrece otra práctica opción para ahorrar espacio. Llévate a casa la SF-150 y descubre una nueva forma de disfrutar de la televisión. Su diseño reducido es fácil de usar y lo mejor de todo, suena genial. La HT-RT3 de Sony es una barra de sonido con 5.1 canales muy fácil de configurar que te ofrece un potente sonido de escala cinematográfica y conectividad sin interrupciones para convertir tu salón en una auténtica sala de cine. Envuélvete con 360 grados de sonido. La barra de sonido cuenta con tres canales independientes para proporcionar la máxima potencia de audio, además de dos altavoces traseros y un subwoofer con cable que garantizan unas frecuencias de graves profundas y completas. El resultado es un equipo de 5.1 canales con un rico sonido que llena cada rincón de la habitación de un sonido surround totalmente envolvente. Gracias a este potente y versátil sistema podrás disfrutar de un sonido surround con calidad cinematográfica a partir de cuatro unidades en lugar de las siete que normalmente componen los sistemas de cine en casa, lo que además facilita y agiliza la configuración. Además, el elegante y estilizado diseño de la barra de sonido no obstruye la visualización de la pantalla ni el sensor del mando a distancia con infrarrojos. Con una potencia de salida de 600 vatios experimentarás los efectos de sonido en todo su esplendor, desde grandes explosiones hasta la música de orquesta y brillantes sintetizadores. El altavoz central se centra en las frecuencias de alto rango para producir diálogos y voces excepcionalmente claros, con el propósito de que no te pierdas ningún giro de la trama. La configuración no podría ser más sencilla. Lo único que necesitas para conectar el televisor es simplemente un cable HDMI para conectarlo, encender y disfrutar de tu película preferida. Y la transmisión de audio es igual de sencilla. Simplemente toca con tu smartphone o tablet NFC para establecer una conexión o empareja manualmente tu dispositivo con Bluetooth para llenar la sala del mejor sonido. Si prefieres utilizar una conexión física, también puedes acoplar el dispositivo USB al subwoofer para hacer sonar tu música al instante. Disfruta de un sonido verdaderamente potente y envolvente con una configuración de lo más sencilla y una conectividad sin interrupciones gracias a la barra de sonido HT-RT3 de Sony. La HT-ZF9 es la primera barra de sonido de Sony capaz de crear una experiencia de sonido tridimensional virtual con Dolby Atmos. Este sistema, que es compatible con Dolby Atmos y DTS-X, ofrece a los amantes del cine una experiencia de película en casa. Escucha el sonido desde todas direcciones, sin necesidad de altavoces de techo ni adicionales, gracias a Vertical Surround Engine, la nueva tecnología inteligente exclusiva de Sony. Mezcla todo lo que escuches para simular hasta 7.1.2 canales de audio. Junto con S-Force Pro Front Surround, crea un sonido surround virtual tridimensional. Disfruta de un sonido envolvente a través de un sistema compacto de 3.1 canales con un subwoofer que ofrece graves rotundos. La HT-ZF9 también dispone de Wi-Fi e incluye opciones de conectividad como Chromecast integrado para que puedas transmitir contenidos desde tus aplicaciones de música favoritas. Esta barra de sonido admite la reproducción en varias habitaciones para que puedas escuchar la misma música simultáneamente por toda la casa. También es compatible con Google Assistant. Disfruta de la compatibilidad con el audio de alta resolución, incluyendo reproducción desde una fuente USB. También puedes reproducir otros tipos de archivos de música desde tu dispositivo móvil utilizando Bluetooth. La tecnología Digital Sound Enhancement Engine, HX, permite disfrutar de calidad de audio de alta resolución. La ZF9 es el acompañante perfecto para tu televisor Sony. Conectala mediante Bluetooth o HDMI, que permite controlar el televisor y la barra de sonido con un único mando a distancia. La barra de sonido también admite una función de transferencia de 4K HDR y Dolby Vision, que permite que el vídeo 4K pase por el sistema de entretenimiento en casa hasta el televisor sin perder calidad. Disfruta de la magia del cine en tu propia casa con un sonido tridimensional de estilo cinematográfico y que parece proceder de todas las direcciones. Disfruta de audio de alta calidad con la HT-ZF9 de Sony. La HT-ZF9 de Sony es una exquisita barra de sonido para televisión que proporciona lo mejor de la calidad de vídeo y de sonido e incluye compatibilidad con Dolby Atmos. Gracias a esta configuración de 7.1.2 canales, disfrutarás de una reproducción de sonido surround tridimensional que revolucionará la forma en la que escuchas tus películas favoritas. Los 7 canales delanteros contribuyen a reproducir un amplio punto de visión para que te puedas sentar donde quieras y tener una experiencia de sonido perfecta. Los dos altavoces superiores admiten el increíble formato Dolby Atmos, con el que el sonido rebota en el techo para reproducir el sonido por encima de la cabeza. Finalmente, el subwoofer inalámbrico refuerza los graves de gran profundidad de tal forma que te emocionará. Además, nuestra tecnología Wavefront optimiza con precisión la fase y la amplitud de cada altavoz para garantizar una experiencia de escucha lo más realista y natural posible. Disfruta de vídeo y audio de la más alta calidad sin renunciar a nada. La tecnología de transferencia 4K de alto rango dinámico posibilita que solo tengas que enchufar tu fuente de vídeo 4K HDR directamente a la barra de sonido para obtener la misma calidad 4K en el televisor sin sacrificar la calidad de sonido. De esta forma, podrás descodificar los códecs de audio de alta definición de la mayoría de los Blu-ray disc para tener la experiencia de película que pretendía el director. En cuanto a la música, también admite el audio de alta resolución para que disfrutes de música de alta fidelidad como pretendía el compositor. No es solo una barra de sonido, también es un altavoz inalámbrico fantástico capaz de transmitir música y aportar más potencia a la configuración multi-room inalámbrica. Gracias a la compatibilidad con Chromecast integrado, puedes simplemente tocar el botón Cast de tu aplicación de música favorita como Deezer o TuneIn para comenzar a reproducir al instante o transmitir música de alta calidad directamente desde Spotify a través de Spotify Connect. Esto significa que podrás ahorrar batería en el dispositivo, realizar varias tareas mientras disfrutas de la música o salir de la habitación sin que se interrumpa la música. También puedes oír música en toda la casa gracias a nuestra tecnología multi-room inalámbrica. Escucha la misma canción en toda la casa o disfruta de música diferente en cada habitación, la decisión es tuya. Disfruta de un estándar de sonido surround tridimensional como nunca habías escuchado gracias a la barra de sonido HTST 5000 de Sony.